En este tutorial te voy a explicar paso a paso lo que debes hacer para consultar el precio de un producto del catálogo de PriceJuice. El precio que vamos a obtener es el precio de venta al público. No es lo mismo que el precio de distribuidor, el cual solo lo pueden obtener las vendedoras y vendedores de productos PriceJuice a través de sus herramientas de afiliados. Pero antes de comenzar, por favor suscríbete a mi canal y comparte los videos. Haciendo esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. El primer paso que debes seguir es visitar la página web catálogosvirtualesonline.com Allí encontrarás los nuevos catálogos virtuales de PriceJuice y también de otras reconocidas marcas como Class, Andrea, Jafra, Avon, Tupperware, Saison, Natura y más. Al ingresar a la página podrás encontrar los enlaces hacia los catálogos PriceJuice en la parte derecha de la pantalla. Ingresa allí y luego baja hasta ubicar el catálogo que deseas ver. Cuando ingreses a la página del catálogo encontrarás toda la información sobre las novedades y ofertas de la colección. Más abajo encontrarás el enlace para ver el catálogo virtual oficial de PriceJuice y también para ver el catálogo en formato de video. Haz clic en el enlace para ver el catálogo virtual. Se abrirá la página con el catálogo y podrás ver todos los productos de la colección. Elige un producto que te guste. Por ejemplo, estas sandalias de lucero adornadas con pedrería y corte tipo ante. Allí lo importante es anotar el código del producto. Estas sandalias tienen por código el número 183060. Luego debes ingresar a la página web PriceJuice.com e ingresar el código anotado en la casilla superior de la página. Presiona la tecla Enter para realizar la búsqueda. Aparecerán las sandalias que elegiste y allí podrás ver su precio de venta al público. Pero ojo, hay un dato muy importante que debes saber. Ese no es el precio final del producto. A ese monto falta sumarle el seguro de envío y el costo de envío del producto. Actualmente el costo del seguro de envío es de 8 pesos. Y el costo de envío normal es de 95 pesos. Y el pedido tarda en llegar entre 4 a 5 días. También hay una opción para envío express en el que tu pedido llega entre 1 a 2 días. Pero te cuesta 125 pesos. Y listo, eso es todo. Ahora ya puedes consultar el precio de cualquier producto de PriceJuice.com. Como botas, zapatos, ropa y más. Espero que esta información te sea de utilidad. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas los nuevos catálogos de tus marcas favoritas. Gracias. Gracias.